monta nuevamente esta tortilla número 12 digital se van las de la monta por 2024 se fueron a las participantes de la monta por último a la número 5 winfinity por el centro viene a tratar de dominar la competencia give life última grace ven a la lucha tiene que levantar y que ahora en sexto séptimo y sigue retrogradando domina la número 3 give life en el segundo lugar adelanta por el lado exterior de la pista la número 6 she's a funky drummer y she's a funky drummer viene a dominar ahora la competencia chiveta se coloca en el tercer lugar en el cuarto está por fuera la torilla digital por dentro trata de movilizarse último grace luego estamos viendo por el lado exterior la pista cotilla más afuera trata de adelantar la de marcas y es esa aviento luego vemos a un chen y lane en 22 los primeros 400 metros con chisa funky romer y gerardo corrales dominando la competencia give life mantiene el segundo la torilla vida en el tercero chiveta tratando de pasar entre dos buscando espacio cuando vienen a girar la última curva de lontapobo mientras tanto aviento y vigidal también se unen a la lucha y más afuera she's all charm la del godolphin dominando la competencia todavía está al frente la número 6 she's a funky drummer pero chiveta corre mucho corre mucho vigidal corre mucho she's all charm y se cola por el lado interior de la pista también give life pero domina she's a funky drummer atropella ahora por fuera volando la número 8 que win se mantiene she's a funky drumming que win la liquido en la meta que win con josé lescaro en pasado final sobre she's a funky drummer luchadísima este a un tapo gol del 2024 habían 6 o 7 llevas con la oportunidad de ganar y como un fantasma apareció por fuera que win respondiendo el favoritismo para liquidar llegando a esta she's a funky drummer y habrá foto para el resto de las posiciones en pisara no tengan duda del triunfo de esta número 8 que win con la monta de josé lescaro para